No me preguntes más, no me digas, porque ya hasta mañana cogí el cabreo. Eso no quiere decir que te beneficie más. A ver, si tenemos en cuenta lo que ha pasado en los últimos tiempos en cuanto a que la gente vaya a votar en las elecciones, cuando no hay alternativa en un sitio, la gente vota al contrario. Pero no porque sea ni mejor ni peor, sino simplemente buscando algo diferente que podrá funcionar. Puede ser que sí, ya se verá en su momento. Y lo que hay que saber es qué Navajas sucedieron para que se rompiera el pacto. ¿Cuál fue realmente el motivo? Que hagan el pacto que hagan, que por lo menos sea un pacto que sirva a los ciudadanos para medidas reales. O sea, que se aborde la situación de la educación, que se aborde la situación en sanidad, las listas de espera. El otro día estaba leyendo un caso de, por ejemplo, diagnósticos de cáncer que no están siendo precoces por la lista de espera. O sea, ya no te hablo solo de personas adultas, sino por lo que a mí más me toca, los niños y a todos esos niveles. O sea, y que estamos súper desprotegidos. Temas como, por ejemplo, el agua. Cada vez son más los ciudadanos que se quejan de que vienen unas facturas altísimas. La única opción que nos dan es fraccionar facturas, pero aún así, o sea, tienes que pagar sí o sí porque si no se te corta el suministro. Las subidas de la luz y las ayudas que hay realmente no son efectivas para el ciudadano. Pero si falta de confianza y lealtad, se entienda que yo tengo que decir que sí a lo que tú dices y va en contra de lo que yo creo que debe hacerse para la ciudadanía, por supuesto que la tendría siempre. Esa falta de lealtad. Falta de lealtad hacia el político o hacia quien me votó. Yo creo que un partido que venga a mejorar, ¿me entiendes? Pero bueno, yo no he visto que el PSOE lo haya hecho mal tampoco. Eso ya depende de guerras internas entre ellos, ya de eso ahí no entramos. Como no los entiendo, me voy a callar mi opinión porque cualquier día me linchan. Y a mí me gusta mucho estar en la calle, hablar con la gente y pasarlo bien. Y no hablo de política porque no me da la real gana. Te lo digo porque es que no los entiendo, como no los entiendo me callo. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.